Mac Anthony DJ Tony presenta Haciendo historia Tu quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tu probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Hold on, yeah, it's the Prince In the unmarked car with the tents Mac Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shadow You make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina swing now Salude tu canera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Si tú tienes un novio Mami no lo digas Enamorado de ese culo Yo lo bendiga Yo ya no quiero más Yo ya no quiero más Yo ya no quiero más No de ti Yo ya no quiero más 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 ¡Suscríbete al canal!